Y ahora estamos con nuestra brother Krisha que nos va a contar por qué es importante que las chavalas estemos informadas sobre la menstruación. Bueno, es importante porque es algo natural en la vida de la mujer, es un ciclo por el que todos vamos a pasar. Y también es importante que los varones tengan información sobre esta, porque algunos la ven como asco o como cambio de humor, bueno, no es así, es algo normal, algo natural y a veces lo ven sumamente asqueroso, pero es un proceso por el que toda mujer tenemos que pasar, es un ciclo. Y exactamente por eso en la siguiente nota les vamos a contar todo sobre el ciclo menstrual. En la pubertad las mujeres empezamos a desarrollar, vemos y sentimos cambios por todos lados. Bueno, te salen pelos donde no había, te salen espinillas. Les comienzan a crecer las boobies, las pompis, también que les comienzan a salir astrías y celulitis. Empezamos a portarnos de diferente manera, o sea, empezamos a pensar cosas nuevas también. Te llaman la atención los muchachos, cosas que antes detectaba o solo mirabas como que, uy no, guácala. Esto nos pasa porque desarrollamos una hormona llamada estrógeno que nos hace crecer. En esta etapa las chavalas sangramos una vez al mes y se le conoce de varias formas. La regla, morita, fresita, el periodo, tu mes, menstruación. Al primer sangrado se le llama menarca y en ese momento es cuando iniciamos nuestro ciclo menstrual. Lo conocemos todos como la regla, pero el nombre real es menstruación. ¿Qué significa? Nosotros cada mes, digamos, tenemos ciertos cambios hormonales, ok, y cuando los ovarios, digamos, producen ciertas hormonas, esto hace que ovulemos o que seamos fértiles. Entonces, si no hay embarazo, o sea, si una persona no tiene vida sexual y no logra la fecundación, el endometrio, que es la parte de adentro del útero, se descama. Entonces, todo lo que está dentro del útero es lo que nosotros sacamos mes con mes cuando no hay una fecundación. Un ciclo se cuenta desde el primer día de la menstruación hasta el primer día del siguiente periodo. En promedio, el sangrado dura entre 5 y 7 días y esto debería de suceder más o menos cada 28 días, pero eso depende de cada mujer. Que al inicio, cuando te baja la regla, no te baja mes con mes. Eso es normal mientras el cuerpo se adapta. Ya después del primer año que baja la regla, ya debería bajar mes con mes. Por lo general, el primero y segundo día van a ser fuertes. Son los días que las mujeres van a necesitar utilizar más toallas o más cótex. Ya los últimos días va a ser menos y ya se ve como más café y poca cantidad. Para esos días es mejor usar los artículos que te hagan sentir más cómoda. Están las toallas sanitarias, que son protectores que se pegan a la ropa interior. Y también existen los tampones, que se insertan en la vagina y absorben el sangrado. Pero también hay dolor, que es otra de las molestias más comunes durante la menstruación. Siempre va a haber dolor. Hay tres niveles. Puede ser leve, moderado o severo. Si es una mujer que puede hacer su vida normal con ese dolor, decimos que es un dolor leve. Un dolor moderado es una persona que te dice, me duele, me tengo que tomar una pastilla. Y el dolor severo es mujeres que a veces se acompañan de migraña, a veces tienen vómito, a veces tienen náusea. Se tienen que quedar acostadas en una cama porque a pesar de tratamiento no pueden llevar su vida normal. Ahí sí lo ideal es revisar porque pueden haber ciertas condiciones hormonales que estén provocando que estas reglas sean más dolorosas. Pero si a vos no te ha venido, no te preocupes, porque cuando te toque, siempre va a haber alguien que te dé algún tip para sobrevivir en esos días. Mi abuela me decía que la manzana es súper buena para quitar dolores. Que use ropa cómoda y que siempre ande su toalla sanitaria. Porque sabe que te puede venir en cualquier momento. Y también cambiársela, depende de cómo le venga el flujo. Ponerse licra abajo para que no se le repinte la toalla también. Lo más importante es informarnos. Le podés preguntar a tu mamá, tu hermana, tu tía o a alguna profe. También hay que estar preparadas. Para el cole puedes hacer un kit de emergencia que lleves en tu mochila con toallas, tampones y una pastillita para el dolor por si acaso. Verdaderamente es para todo un cambio radical y nuevo, pero es bueno. Y es más, es saludable que te pasen. Si no te pases, ¿por qué estás mal? Y no te pases, no te pases, no te pases.